Me dolió eso de perder, el no poder verte de frente Comprimí que era insuficiente en tu vida, un estorbo era evidente Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Solo aquí con DJ Lina Me dolió eso de perder, el no poder verte de frente Comprimí que era insuficiente en tu vida, un estorbo era evidente Me ha costado bastante tu ausencia, pero no he muerto sin tu presencia Tu gasté a abandonarme y ahora acepta las consecuencias Será difícil olvidar esos momentos de felicidad Que bonitos recuerdos, pero no vuelvo a decirte lo siento Sé que está de más, pero ya no hay remedio Hay alguien más que curó mis heridas Mientras insistí acerca de mi vida Y poco a poco se fueron borrando Todos tus abrazos ya no me dolían Y aunque será difícil, juro que te olvidaré Chiquita Será difícil olvidar esos momentos de felicidad Que bonitos recuerdos Pero no vuelvo a decirte lo siento Sé que está de más, pero ya no hay remedio Hay alguien más que curó mis heridas Mientras insistí acerca de mi vida Y poco a poco se fueron borrando Todos tus abrazos ya no me dolían Te pido perdón Porque no logré Que tu mundo fuera lindo y de colores No dudo que encuentres tu estabilidad Te dejo libre, espero que no haya rincores Será difícil Que yo lo tope Bienvenido Amex Amex Gracias por ver el video.